Todo lo que es el producto de pago pasivos que recientemente se reforma para tener grandes cambios y beneficios para ti, que si tienes algún crédito todavía en alguna institución bancaria o con alguna otra institución, puedes ya realizar tu pago, tu cambio de crédito a lo que es informal. Les vamos a explicar un poquito de lo que se trata, los nuevos cambios de lo que es el crédito de pago pasivos para que cualquier duda o lo que se requiera puedas acercarte con nosotros y podemos orientarte para hacer tu cambio a el crédito con informal. El pago de pasivos, ¿de qué trata lo que es el infonavit para pagar pasivos? Ayuda a liberar alguna hipoteca o en el banco cuidando lo que es la economía y de su familia. Esto derivado de la reforma de la ley del infonavit, este nuevo producto de crédito va a apoyar a las y los acreditados a pagar su deuda adquirida con alguna institución financiera y con unas mejores condiciones. Aplica para todos aquellos derechohabientes que tengan una relación laboral vigente, puede ser otorgado bajo la modalidad individual o conyugal, quiere decir que si también en el caso de que tengan un crédito conyugal, van a poder hacer el pago de pasivos y utilizar su crédito para poder pagarlo a una institución si es que tienen crédito vigente con ellos. ¿Cómo es este crédito? El infonavit está dando un crédito por el monto que se necesita para liquidar tu adeudo y esto es si el saldo de la subcuenta de vivienda es menor al saldo de la hipoteca, el inmueble queda como garantía hipotecaria. ¿Qué quiere decir? Que si tu saldo de la subcuenta no te alcanza para poder liquidar el crédito que tienes con la institución, ahí sí vamos a necesitar que tu casa se quede en garantía. Aquí este producto, ¿cómo funciona el que tiene garantía hipotecaria? El monto de crédito va desde los $9,461 pesos hasta $2,595,491 pesos. Entonces una persona puede estar tomando un crédito menor desde $9,461 pesos y puede tener la posibilidad de estar utilizando su saldo de la subcuenta y pagar a un banco para poder liquidar esa deuda y cambiarlo con el infonavit a una mejor institución. El plazo del financiamiento a elección del trabajador va a ser desde los 5 años hasta los 30 años, siempre y cuando la edad del plazo del crédito no sea mayor a 70 años. Así es, por ejemplo, si el trabajador da su crédito a los de los nada más puede ser desde los 70 hasta terminar los mínimos de los 5 años, que es hasta los 75 años, para terminar lo de pagar. Los gastos de titulación financiera y de operación se van a poder financiar por el crédito, si hay un excedente en la capacidad de pago y el monto de crédito, más el ahorro en la subcuenta de vivienda y que no supere el valor de la vivienda. Ya se quiere decir que desde el crédito infonavit ya pueden cubrir los gastos que se les generen ya sea con notario, ya sea gasto de administración, nosotros de ahí podemos tomar este monto para que el trabajador no tenga que desembolsar el recurso. En el caso de que no le ajuste con lo que tiene de crédito más el saldo de la subcuenta, entonces sí se puede pedir un excedente, pero tratamos de que todo se cubra mediante el crédito. ¿Sí? ¿Cómo funciona este esquema de crédito? Hay un ejemplo aquí donde nos dice, en una institución bancaria la persona tiene el saldo del pasivo a liquidar, que son 500 mil pesos, el saldo de la subcuenta de vivienda, esta persona tiene ahorrado 300 mil pesos, y el crédito otorgado por infonavit son 200 mil pesos. Quiere decir que nosotros nada más vamos a estar cobrando lo que es el crédito por los 200 mil y la tasa va en este crédito desde el 3 hasta el 1045 dependiendo del salario de gran trabajador. Ya con lo que se suma más el saldo a liquidar de lo que es el saldo de la subcuenta de vivienda, que son los 300, pues entonces esta persona ya suma los 500 mil que debe en el adeudo y puede liquidar su crédito hipotecario con alguna otra institución, pero gozando los beneficios del instituto, que es la tasa, desde el 3 al 1045, los pagos de aportaciones patronales se van a ir directamente a pagar lo que es el crédito y esto le va a generar que en un menor tiempo le termine de pagar el crédito del trabajador y pues puede ahorrar tiempo, dinero e interés. También tenemos otra modalidad para el saldo de la subcuenta de vivienda en donde queda como garantía. ¿Cómo es esto? Ahí no necesitan dejar la garantía de la vivienda si es que les ajusta con lo que es el saldo de la subcuenta. Esto es si la deuda es menor al ahorro del infonavit, ¿cómo funciona esto? En este caso, los trabajadores que tengan un saldo de la subcuenta alto y que su deuda sea menor en el banco, entonces con esto se liquida. La garantía del crédito será el importe que queda en la subcuenta de vivienda después de restarle el monto que se usó para pagar el banco. Aquí el monto de crédito en este caso va desde los $9,461 pesos. El monto de crédito más el importe de la subcuenta de vivienda no supera el valor de la vivienda y se pueden financiar también los gastos financieros y de operación y le dan más el plazo, no puede ser mayor a los 70 años. En este caso, en este ejemplo, aquí también que nos habla de que la subcuenta se va a quedar como garantía hipotecaria, nos dice que hay un ejemplo en el saldo de pasivo a liquidar, son $500,000 pesos, saldo de la subcuenta de esta persona tiene $800,000 pesos y en el crédito otorgar por Infonavit, pues en este caso no va a haber un crédito, sino que simplemente les vamos a dar, se les va a prestar de su mismo saldo de la subcuenta de vivienda y el saldo a utilizar en este caso son de $490,536,000 y la garantía es el saldo de la subcuenta de vivienda y no queda en garantía lo que es la casa. Entonces pueden hacerlo ahorita el pago pasivo y en dos modalidades. En garantía lo que es la vivienda si es que su monto a liquidar en el banco es mayor y sin garantía de la vivienda si es que el monto a liquidar es menor y les alcanza a pagarlo con su saldo de la subcuenta de vivienda. Que recordemos que este saldo es dinero del trabajador que ha ahorrado por su vida laboral y que se va ahorrando el bimestre a bimestre con el 5% que aporta el patrimonio. En el caso con este esquema que estamos imitando aquí en Infonavit, el instituto reforma este crédito y con este esquema puedes mejorar condiciones financieras. Puedes elegir ya también lo que es el plazo del crédito en el 5 hasta 30 años de la modalidad de garantía del crédito que es la vivienda. Es importante que este solamente para elegir plazos para cuando se paga con la subcuenta de vivienda. Cuando la garantía de crédito es la vivienda, ahí sí es cuando se les damos un crédito. Obtener la cobertura de seguros por terfunción y capacidad total y permanente entre otros. Todos los créditos del Infonavit cuentan con un seguro y ahí también tenemos lo que es la cobranza social. En caso de que algún trabajador se quede sin relación laboral y tenga alguna circunstancia con su crédito, puede acercarse con nosotros también para poderle apoyar a todos los programas que tenemos vigentes con el Infonavit, ya que esto también es un plus que el Infonavit te da al poder tener un crédito con nosotros. Va a poder disminuir el trabajador más rápido el tiempo del crédito porque las aportaciones patronales subsecuentes se van a ir directamente a capital y además va a reducir la tasa del interés, como se les mencionaba, que es desde el 3.09 hasta el 10.45, dependiendo del ingreso de cada trabajador. Este crédito recientemente se reforma y es muy fácil solicitarlo y es muy sencillo. Lo pueden hacer desde su casa, desde la comodidad de una computadora o desde su celular. Los trabajadores van a poder seguir los pasos y cómo es. Pueden ingresar a lo que es mi cuenta.infonavit.org.mx para precalificarte y conocer el monto de crédito que te dará. Ahí, en este apartado, va a tramitar su carta de condiciones al pago con la entidad financiera donde tienes contratado tu proyecto hipotecario. En este punto, sí lo tienes que realizar con el banco o con la institución financiera con la cual este trabajador o trabajadora tenga el crédito para que nos digan cuánto es lo que ha deuda con ellos y nosotros poder saber el monto con el cual se va a liquidar y liberar su vivienda con la otra institución. Se va a solicitar un avalúo, realice el curso en línea que es saber más para decidir mejor a través de mi cuenta.infonavit. Me inscribe el crédito llenando la solicitud, entregándola en nuestros centros de servicio.infonavit. El más cercano con los documentos requeridos. En este caso, en Colima, recordarles que tenemos dos centros de servicio.infonavit. Uno es lo que es Colima y otro que es Manzanillo. En Colima estamos en la avenida 20 de noviembre 6.95 con un horario de 8 y media a 12 y media para atención al público. Y también en Manzanillo estamos en la avenida Manzanillo, número 195, esquina Elías Zamora. Entonces, pueden acudir con nosotros o lo pueden también pedir todo lo que es su trámite. También lo pueden hacer a través de mi cuenta infonavit.org.mx o en la página de Infonavit, que es infonavitfacil.mx. De una manera clara y sencilla, les podemos explicar lo que es el pago pasivo a otra institución. Esto es los cambios que tienen recientemente el Infonavit para aquellos trabajadores que todavía tienen un crédito vigente con alguna otra institución. Y ahorita los estamos invitando a que se cambien con nosotros Infonavit y aprovechen las nuevas condiciones y el monto que tienen en su saldo de la cincuenta de vivienda, más las tasas de interés bajas que tenemos en el instituto. Y además de que van a poder pagar en un menor plazo, ya que sus aportaciones subsecuentes se van a ir directamente a capital. Sí, aprovechar las dos modalidades, en este caso como les comentaba, con garantía hipotecaria y sin garantía hipotecaria con el saldo de la cincuenta de vivienda. Bueno, esto es lo que les traemos el día de hoy. No sé si quieran alguna duda o algún comentario que les podamos apoyar para poder hacer uso de este crédito que se cambia recientemente para beneficiar a más y más trabajadores y trabajadoras. Le agrada preguntarte, ¿todas aquellas personas que tengan créditos en cajas populares, financieras, que les presten compadre, algo así, digamos que el interés va a ser menor? No sé, de manera breve, que nos puedas... Solamente aplica para aquellas personas que les haya prestado alguna otra institución. En este caso, sí puede ser una caja popular y puede ser alguna institución bancaria o crediticia. En este caso puede ser, por ejemplo, el de Mejo Viste, algún banco, cajas populares, más no si le prestó un particular, ¿sí? En este caso, nosotros pagamos lo que se debe a la otra institución bancaria y puede utilizar lo que es el saldo de la cincuenta de vivienda más un monto de crédito si es que no les alcanza a liquidar el crédito. O en el caso de que con el puro saldo de la cincuenta se liquide el crédito con la otra institución, también se puede utilizar. Y ahí, cuando se usa el saldo, no se requiere dejar en garantía a la vivienda, ¿sí? Cuando es el saldo más un crédito, sí se requiere la garantía hipotecaria que se vuelve a fijar una hipoteca con nosotros con las nuevas condiciones en beneficio del trabajador. Como te comentaba, las tasas van desde el 3 hasta el 10.45 y las aportaciones subsecuentes se van a ir a capital y esto les va a generar que paguen en un menor tiempo. Además de que van a poder elegir ya plazo desde los 5 hasta los 30 años, dependiendo de la necesidad del trabajador. ¿El interés es fijo? El interés es fijo, ya es anual, ya todos nuestros créditos son en pesos, entonces ya no va a haber cambios de lo que va a aumentar año con año, ya son en pesos y la mensualidad también es fijo. ¿Tienen un dato del cual la gente podría beneficiarse con esto? No tenemos un dato, sin embargo estamos invitando a todos aquellos trabajadores que todavía no han utilizado su crédito a que en este momento puedan hacer el cambio con nuestra institución y que aprovechen los nuevos beneficios que se tienen para todos ellos. ¿Se tiene un estimado de tiempo de cuándo ya están en ese nuevo crédito del interés? ¿Lo solicite hoy? ¿Cuándo puede ya haberse beneficio con este producto? Sí, aproximadamente desde que tú inicias con este trámite hasta que estás firmando escrituras y ese es el caso, o se pide el crédito, estamos hablando de un mes. Sí, por ejemplo, el día de hoy tú empiezas a ver cuánto es lo que adeudas con nosotros, posteriormente vas con la institución financiera y le vas a pedir una carta de cuánto es lo que se adeuda para que nosotros no le entreguen, se hace un avalúo, se llenan los documentos o la sustitución de crédito ante nosotros, se inscribe, de ahí se va a notaría y podríamos estar firmando en menos de un mes si es que no lo proponemos así. ¿Cómo va el tema mejor así? El mejor así, este producto también invitarlos, aquellos trabajadores que todavía no han tomado su crédito y no tengan relación laboral, ya tenemos el mejor así para los que no están afiliados y nada más apoya a los trabajadores que no estén afiliados con esta modalidad del mejor así, desde la tasa cero, hemos tenido gran acercamiento de trabajadores a lo que va a lo largo de lo que es que se lanzó el programa al día de hoy, por ejemplo, la semana pasada, simplemente nada más ya llevamos 20 solicitudes, entonces invitamos a todos aquellos trabajadores que todavía necesitan hacer alguna remodelación a su vivienda y no tengan relación laboral vigente, a que utilicen su mejor así y que puedan utilizar su saldo de la subcuenta de vivienda desde el 90% y no les cobramos ninguna tasa, es el 0%. Y si utilizan el 115 de lo que tienen ahorrado en su saldo de la subcuenta, ahí sí les cobramos una tasa anual que es el 4%, por lo que aún están a tiempo de solicitar este crédito, al igual que el Mejoravit y todos nuestros créditos que tenemos en el instituto, más que cabe aclarar que el Mejoravit es el único que es para los que no tienen relación laboral. ¿Alguien más? Bueno, pues invitarlos a todos aquellos trabajadores que todavía no han utilizado su crédito Infonavit, recordarles que el Infonavit ya se transformó para las y los trabajadores en beneficio de los mismos y tenemos soluciones de crédito que los pueden apoyar. El día de hoy este es el pago de pasivo a alguna otra institución, más sin embargo también tenemos un ambos créditos, compra de terrenos, adquisición de vivienda nueva o existente y en el caso de las remodelaciones, el Mejoravit y el Mejoravit, también el crédito que tenemos es el Constru. Estos son nuestros centros de contacto, los centros de servicio Infonavit, Infonatel, que es el 800-008-3900, la página de Infonavit Fácil y mi cuenta Infonavit donde los invitamos a que se den de alta y puedan de una manera muy fácil estar viendo los trámites que se pueden realizar con nosotros. Los invitamos y agradecemos la atención que nos dan y cualquier cosa estamos ahí presentes en el instituto para poderos apoyar y otorgar los créditos. Hasta pronto. ¡Gracias!